La foto y el vídeo, pues para eso utilizamos estas carcasas, dentro vendría lo que es la cámara de fotos y la carcasa para poder llevarla debajo del agua. Esta sería la de fotos y esta sería la de vídeo. Utilizaríamos una carcasa para incluir la cámara de vídeo. Tenemos aquí una pequeña muestra, un pequeño vídeo donde vais a poder ver cómo es el trabajo debajo del agua, para que no sepáis un poco lo que yo os he explicado, pero con imágenes. Después si tenéis alguna pregunta, lo vemos. Si os acercáis para aquí. Hoy me he puesto una simulación de lo que sería un naufragio. Un barco que con una tormenta, un temporal, pues termina el naufragio, se va al fondo y permanece en el fondo. Una vez que está en el fondo, con el tiempo, el barco se va sedimentando de arena, lo que es la parte baja. ¿Veis? Aquí está ya cubierto de arena, lo que es la parte baja.